La embajada británica en Portugal ha estado organizando varias reuniones en todo el país para responder a las preguntas e inquietudes de los expatriados británicos sobre el Brexit. Euronews ha podido asistir a una reunión en Tomar, aunque no nos han permitido filmarla. Los representantes del gobierno del Reino Unido han insistido en las garantías del acuerdo de divorcio, incluso tras el rechazo del Parlamento británico. Las seguridades que obtuve personalmente fueron la asistencia médica, la información sobre el permiso de conducir, que me ha resultado bastante confusa al leerla en Internet, y también viajar. La situación en el Reino Unido es totalmente confusa. Hay cosas de las que no saben las respuestas y tenemos que aceptar eso. El gobierno portugués parece dar muchas más respuestas afirmativas, sí o no. No hay ningún problema o si en esta situación esto sería sí o no. Creo que es mucho más fácil trabajar con el gobierno portugués de lo que lo es con el británico actualmente. Sin ninguna garantía proveniente de Londres, la embajada británica en Portugal no puede proporcionar mucha más información a los expatriados británicos de la que se encuentra en estos folletos, pero el gobierno portugués ya ha asegurado a los residentes británicos que mantendrán sus derechos de residencia en caso de un escenario sin acuerdo. Ese escenario en el que no se alcancé un acuerdo también se abordó en la reunión y los representantes británicos garantizaron que no habrá una salida caótica. En una declaración, la cónsul del Reino Unido acogió con satisfacción el anuncio del gobierno portugués. Esto es tranquilizador para nuestra comunidad y corresponde a la oferta hecha por nuestro primer ministro para proteger los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea que viven en el Reino Unido. Los residentes británicos en Portugal cuentan con las garantías de Lisboa de que la atención médica permanecerá sin cambios y de que sus contribuciones a la seguridad social serán protegidas.